Cualquiera sabe de una ventaja como esta, 10, 15, 20, 25, etc. Apenas aún tiene la elección, es irreversible. Es irreversible. Tenemos que hacer un esfuerzo torno, contrastar nuestro programa y el programa de la derecha. Para que esa compañera y sus siete empiecen a trabajar y a buscar otros votantes más para llegar por lo menos a 10 y buscar el techo de 15. Esta es una de las tareas más grandes que tenemos que hacer ahora de manera articulada. Un gigantesco esfuerzo y en esta recta final desarrollamos el despliegue perfecto, la campaña perfecta y la batalla perfecta y la victoria perfecta rumbo a los 10 millones de votos. Yo creo que sí es posible. Organizando bien todo esto, organizando bien la logística. Me han llegado muchas quejas de las fallas de la logística. Me han llegado muchas quejas de la logística. ¿En qué falla la logística? A ver, dime tú, ¿qué fallas hay de logística allá donde tú estás, compañero? Todos los dirigentes, los dirigentes, tenemos que echar el resto. Una vez lo dije de esta manera hace años. O los dirigentes nos ponemos de verdad al frente del pueblo o el pueblo le pasa por encima a los dirigentes. Bueno, compañero, usted tiene un G. Apórtelo, pues. Póngalo aquí en la columna. Usted tiene un carrito que le caben seis personas. Póngalo allí. Además, ponga la gasolina, compadre. Apórtelo, aporte. Cada quien tiene que aportar. Logística. Transporte. Agua. Alimentación. Instrumento para la propaganda. Afiche. Material impreso. Yo les ruego. A todos. Desde el Comando Nacional. Los comandos estadales. Los comandos municipales. Que hagamos un esfuerzo supremo para esto. La batalla. Primero el plan perfecto. Incluso prever la falla, pues. Prever que alguien pueda fallar. Prever que alguien pueda faltar. Y bueno, hay que tener una reserva. La febrilidad. La febrilidad de nuestro país. Que la febrilidad de nuestro país. La febrilidad de nuestro país. Yo he hecho esto y sigo haciendo el esfuerzo que estoy haciendo y seguiré haciendo todo el esfuerzo que pueda para conducirlo a ustedes a una gran victoria. Para coronar una victoria perfecta, pero yo lo hago, lo hago, sobre todo por eso que les estaba diciendo, porque yo sé que nos estamos jugando ahora mismo la vida de Venezuela. Y cuando se juega la vida de la patria, ¿qué importa la vida de un soldado? Lo que importa es la vida de la patria, la vida del fuego, la vida de la revolución. Eso es lo que importa. Por eso les digo a ustedes, nada de sectarismo, nada de grupalismo o grupismo, como se quiera llamar. Nada de eso, no, pongamos todo, toda nuestra capacidad individual, colectiva, en la patrulla. En la patrulla Carabobo, en los comandos, en los distintos niveles, y despleguémonos con alegría, con pasión. Nosotros llevamos eso por dentro y no nos cuesta desplegarlo, porque somos la encarnación de la alegría, de la fe, del amor. Inundemos a Venezuela de más amor, inundemos a la patria toda de más alegría, todos estos días por venir. Y el 7 de octubre, escribamos con alegría, con júbilo, una de las páginas más gloriosas de la historia política venezolana. Desde ahora mismo, desde hoy mismo, desde hoy mismo, escribámosla, con un despliegue pleno y total de nuestras facultades. A lo largo y ancho de nuestro territorio, aquí estamos, no hay ni un solo estado, no hay ni un solo municipio, no hay ni una sola parroquia de este nuestro país que no esté aquí representado. Bueno, vayámonos a inundar cada parroquia, cada distinto de esta región, de más amor, de más patria, 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 de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!